Es solo imaginación, un deseo enorme que anida en mi ventana Voy cambiando de lugar, tú dirigidas a distancia Es un mando sin control, el fondo de un cajón Es una historia inacabada Voy cambiando de lugar, tú haces sonar campanas La otra noche me dijiste que me acerqué y casi te besé No te esperabas tanto Ahora mis amigos me critican Que no puedo trabajar Que me estoy enamorando Hey, no puedo concentrarme así Cada vez que vuelvo a pensar en ti Hey, no puedo concentrarme así Cada vez que vuelvo a pensar en ti Vas queriendo diluir la sombra del pensar Utilizando la esperanza Vas cambiando de ciudad Yo vigilo a la distancia Es la suerte de encontrar Un libro que al final tiene las hojas arrancadas Voy cambiando de ciudad Resistiendo tus llamadas Resistiendo tus llamadas Hey, no puedo concentrarme así No puedo concentrarme así Cada vez que vuelvo a pensar en ti Hey, no puedo concentrarme así Cada vez que vuelvo a pensar No puedo ni pensar Hey, no puedo concentrarme así Cada vez que vuelvo a pensar Est five Hey, no puedo concentrarme así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.